En esta base de datos vamos a ver correlación entre variables numéricas como la actitud, la administración del tiempo, la ansiedad, la autoevaluación, concentración, motivación, etc. Que son constructos, son variables sobre estrategias de aprendizaje. En que cada pregunta va en una escala Likert, por ejemplo, después de clase reviso mis notas para ayudarme a entender la información desde uno que no es característico a cinco que es totalmente característico. Como sabemos, ¿no? Estos puntajes de los ítems de cada esta variable se suman y generamos un puntaje numérico. Por ejemplo, vamos a ver ansiedad y algo que sea distinto a la concentración. Solamente me interesa ver, veamos el gráfico para ver cómo se interpreta. La concentración va de seis puntos hasta treinta puntos. Mientras mayor es el puntaje, mayor es el grado de correlación de concentración de los estudiantes. Mientras más alto son los puntajes de ansiedad, mayor ansiedad tiene el estudiante, ¿no? Porque los que estoy sumando son los puntajes de la escala de los ítems que están en la escala Likert que son ordinales. Al sumar los puntajes de la escala Likert me da una distribución numérica. Y yo tengo que saber si el puntaje de ansiedad tiene una distribución normal o el puntaje de concentración tiene una distribución normal. Y para eso aplicamos la prueba de hipótesis de Cosmogorov-Esmirnov. Prueba no paramétrica. Diálogo antiguo. Caece una muestra. Metemos, ¿qué estábamos viendo? Motivación. PIM y ansiedad. PIM. Acá no estoy viendo correlación, no estoy viendo la ansiedad, no estoy viendo la intensidad de ansiedad. Simplemente quiero ver si estos puntajes se ajustan a una campana normal de Gauss, una curva normal. Esto no tiene apariencia de ser una curva normal porque está cerrada hacia los altos puntajes. Esta, tampoco, ¿no? Tiene más bien una, no tiene una forma campana. Tiene una forma mea extraña, ¿no? Como de semióvalo. Pero no sabemos, ¿no? Mi ojo me puede estar engañando. Entonces aplico una prueba de hipótesis. Donde, recordemos, la hipótesis nula es que la variable numérica sí tiene distribución normal. Y la hipótesis nula es que la variable no tiene distribución normal. Está pensando. Está pensando. Y aquí vemos el nivel de significancia. Sabemos que con un nivel de significancia, como robot, repetimos, rechazamos la hipótesis nula, rechazamos la hipótesis nula. ¿Y cuál es la hipótesis nula? Que motivación tiene una distribución normal. La otra hipótesis nula es que la ansiedad tiene una distribución normal. Y cuando rechazamos la nula, aceptamos la alternativa. Es que la distribución no tiene puntaje normal. Motivación no tiene puntaje normal. Ansiedad no tiene puntaje normal. ¿Cierto? Y si tenemos una distribución A con puntaje no normal y tenemos una distribución B con puntaje no normal, usamos el Rho de Spinman. Voy a analizar, correlacionar, bivariada y que está habiendo motivación y ansiedad. Ansiedad y motivación. Psicológicamente la motivación está correlacionada en forma inversa con la ansiedad. Paso. Gracias por ver el video Y le puse Pearson, tenía que decir Spiderman Acá está Pearson, Spiderman Saco Pearson, pongo Spiderman ¿Por qué? Porque ni ansiedad ni motivación es normal Y no normal, y no normal es Spiderman Acepto Existe, fíjense dos veces Fíjense el protocolo Existe correlación Porque Rechazamos la hipótesis nula De que no hay correlación Entonces Si hay correlación Negativa O inversa Pero de una intensidad Despreciable Casi cercana a cero Casi esto no está correlacionado Esto es muy bajo Por ejemplo De uno De uno a cien Sería una intensidad de doce Poquísimo ¿Entienden esto o no? Protocolo Protocolo De interpretación Protocolo 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 de interpretación De la correlación no paramétrica De Spiderman Entre ansiedad Y motivación Primero Parte uno Digamos Existe Correlación Porque es estadísticamente significativa Con un p-valor De cero coma cero cero Que es menor a cero coma cero cinco Se rechaza la hipótesis nula Por tanto Existe Correlación Inversa O negativa Porque el signo Es negativo Pero de una intensidad Despreciable Porque cero Cero doce Entre cero Cero uno Y cero tres Es negativa Existe correlación Pero Es negativa Ahora Veámoslos con más variables Vamos a ver la normalidad A todos nuestros constructos Cada variable De esta Es un constructo Separado Vamos a poner Todas las variables Que son aquí Numéricas Esto se llama Correlación Intrafactores Y puedo meter Para que nos divertamos Un poco Promedio Calificación ¿Será que la calificación Está relacionada Con la ansiedad? ¿Será que la calificación De estos estudiantes ¿Será que la calificación De estos estudiantes Está relacionada Con la estrategia Para examen? Con la administración Del tiempo Y todo eso Vamos a primero Ver La normalidad Aplique El Commodore El mismo Para una muestra Y nuestro amigo El SPSS Está pensando Ya viene Aguántense unos segundos Que sigue pensando ¿Será que morimos Del intento? No 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 No